y luego luego te regresas me regresó el domingo otra vez otro fin de semana ya ay puta me escupiste me cayó todo el queso en el ojo ay no por qué mire mire por eso te dije que no te lo iba a dar porque ya está mal es que no es cierto me lo ofrece y vean te dije te iba a dar un aguacate pero mejor no yo cuando te invité a comer a mi casa yo no te di cosas podridas ay qué bueno por perra dónde compraste esa plancha está en Liverpool y esa que está allá abajo también un día se me olvidó esta plancha aquí güey y tuve que comprar una en Liverpool allá rápido porque si te estoy viendo está en mi canal ¿verdad que sí? sí mira enseña la otra esta es de la Baby Bliss cómo te atreves si hasta tengo la caja Baby Bliss ajá sí es de la Baby Bliss hasta se me antoja aventarte una rebanada de chabón en la pelona y la la que suene la que sí a ver cómo que es ya den su like por favor somos ocho mil que así como la veneno tenía su italiano y la paca la pirana tú tienes a Marlon y a la Evelyn no Marlon es su amigo nada más claro Julián y porque hace según los ojos así culeras y si te vi por aquí dice Julián Alcalá te amo bonito mi pelón pues güey nada más es su amigo mira pedra te estoy viendo por aquí culera luego después le dicen que sí saludos Wendy aquí sabes que a la orden en Orlando para Disney ay qué mames conmigo no perra que no quieres llevarme tú ah no yo también te llevo pero no tienes visa no te van a dejar pasar y tienes que recalcármelo eres bien mamona o alguien que conozca un coyote para que los hay un coyote muy bueno alguien que con un coyote que nos cruce rápido asegurados es más gracias tú me vas a hacer para hoy antes te lleves tu visa atrás conmigo no yo me voy contigo que nos crucen el río juntos pero algo que no esté tan caro y que sea que sepamos que va a vivirla Wendy que vamos a vivir los dos a ver a dónde vas a dónde pero a dónde vas Wendy aquí aquí rondala un banquito de ti puta no puedes vivir ya te extrañaba si deja el lugar de Randa ya dice Wendy bésale la pelona Fabrizio deja el río en lugar de Randa la andan corriendo a la Fabriz estamos preparando quítate ay perra si tú ni estabas haciendo nada si la gente quiere quitar de aquí a una vez que el mamón Randa ay me encantan los pocos no no empieces no empieces ¿por qué te pusiste marijo? tienes a una amiga hermana que se llama marijo porque es de niña súper bien llamarte marijo ay no es de niña bien está bien dañada andas bien pesada marijo que mi hermano yo sí te quiero de cuñada ay pero donde un día como que siento que tú siempre has querido bañecer conmigo y donde yo ya sea pareja de él y me voy a con tu mamá allá en la casa y todo y donde me meto al baño yo queriendo te la chupar y piensa que eres tú ay yo que voy a querer bañecer contigo quisiera ay no mi mujer quisiera imagínate te agarró y le dije ay mi amor ya vine y eres tú si llegó bien borracha no pero es que él se los agarró a dormir te lo juro no tienes una brochita digo una toallita esas de neutrógena para limpiarme que son de neutrógena mamona húmeda una toallita húmeda ahí está en la chingadera se va a quedar neutrógena bien mamona ay ya te digas que mamona es falta que me diga pasame el emparedado y ya no hay hielos en la nevera ay tú crees Wendy ya no hay hielos en la nevera y nos tienes emparedados ya ay no emparedados en el pan tostado ay tú crees tú crees chiquis ay no tú crees chiquis que no tenía toallitas de neutrógeno ay y vea lo que me ofreció toallitas para los la mierda esto es para limpiar la mierda ¿cuáles son las otras? no son para la cara son para la cara esto es para limpiar el culo esto es para limpiar la marca no mames yo creo que está todo que ver eso es mío ay no ve la cara que pone se vino se vino el cabello también es ¿quieres mostrar esta? sí mira y esta también la compré ella en Liverpool este es Conair Infinity Pro Infinity One ay no es cierto este la compraste en las chulas ahí en el centro pregúntale pregúntale a Mauro ¿y si te llevo mañana? ¿qué puta? me compras otra igual sí igual que esta ahí la compré o sea siempre he sido tu J ¿no? desde que me conociste y nunca te hiciste problema para salir de cosas sí ahí salió el negocio el negocio el negocio salió el negocio el negocio ay cállate mamá claro que sí no seas mentiroso hasta yo te acompañé cállate yo nunca hice eso fíjate no me mentía y nos íbamos con viejas como para que yo no me diera cuenta y yo ya me metí al cuarto a platicar yo ya me metí al cuarto a platicar ¿y de qué color te pintas la sombra? mi amiga la pelona ay qué bonita ¿ya viste? arde un chorro ahí no importa pero si te quema pero si se te quita o sea arde como el tato o sea es como el pito de los hombres te pica te duele pero te gusta y te va a hacer algo rico o sea satisfacción ay otra vez porque ya somos 13,081 la verdad es que se hace muy bonita la encuerna verdad que sí somos muy amigas y nosotros ya vemos muchas cosas cosas que nadie sabe ni la pareja ni la pareja ni tienen idea yo sé las disperialidades de Randa y todo antes antes de que tuvieras pareja nunca he tenido una infidelidad de Randa mentirosa ay padre saco hermanas hermanas o saludo la bacal la bacal mira mira